Buenas noches para todos nuestros seguidores en Savage Consultores a continuación les demostraremos mediante un ejemplo práctico y sencillo como implementar un sensor de posición en dos dimensiones simulado utilizando el lenguaje de programación Python entonces vamos a dar clic en inicio, equipo, disco local C, database nos vamos a crear una nueva carpeta, la vamos a llamar POS como en alusión a posición y nos vamos a crear un nuevo archivo de texto, de texto sencillo, vamos a llamarlo sensor pero no en mayúscula porque no me gusta, mejor en minúscula, sensor de extensión Python una vez que lo hayamos creado procederemos a editarlo de la siguiente manera vamos a importar el módulo para el manejo del tiempo y vamos a importar el módulo para el manejo de números aleatorios a continuación definiremos dos variables inicialmente x e y porque estamos manejando dos dimensiones inicialmente en cero luego hacemos la definición de una función, vamos a decirle POS, vamos a llamarle POSITION SENSOR utilizamos la anotación camelCase y decimos que mientras true para hacer un ciclo indefinido vamos a decir que global x y modificamos la x entonces decimos que x es igual a random.random y vamos a decir que tenemos unos límites entonces los límites van a estar entre cero y cinco entonces vamos a multiplicar por cinco supongamos que tenemos una placa que empieza en cero y termina en cinco para x lo mismo para en y, lo mismo para la variable y luego hacemos lo mismo para global global y y hacemos la actualización respectiva igual a random.random multiplicado por cinco entonces tenemos un tablero voy a escribir aquí tablero 2D ese tablero 2D vendría a ser el producto cartesiano de estos dos intervalos eso significaría cero coma cinco muy bien y que espere y que espere vamos a decirle time.slip que espere quinientos milisegundos que vendría a ser medio segundo entonces colocamos punto cinco listo por último hacemos una pregunta si la instancia actual se corresponde con el hilo de ejecución principal eso vendría a significar que debemos de llamar a nuestro método position sensor lo instanciamos bueno lo llamamos aquí no lo estamos instanciando lo llamamos lo invocamos y deberíamos de tener los resultados por pantalla pero vamos a colocar aquí nos hace falta la parte más importante que decimos aquí x igual a concatenamos con el valor de x y a esto le concatenamos el carácter pi al ciento veinticuatro concatenado con y y igual a concatenado con la conversión del número entero del valor de y listo así de simple y sencillo guardamos y a continuación vamos a copiar esta ruta y nos vamos a dirigir a inicio todos los programas accesorios símbolo del sistema y vamos a cambiar de ruta y vamos a elegir aquí python y el nombre del archivo que es sensor dot python y vamos a empezar a obtener coordenadas x e y cada quinientos milisegundos es decir cada que haya transcurrido medio segundo que podría significar eso bueno podría significar un sensor que está midiendo la posición de un caminante aleatorio un problema que se trabaja con mucha frecuencia en investigación de operaciones y en simulación de sistemas y en general aplicado en la vida práctica un sensor real que a través de control numérico computarizado nos indique las coordenadas x e y en un plano bidimensional de una cabeza formadora o de una cabeza que realiza un proceso metalmecánico o cualquier otro tipo de proceso que se utilice en la automatización en el control en la industria o en la manufactura para terminar presionamos control c cls para limpiar la pantalla y si digamos estamos transmitiendo esto por internet y no queremos obtener datos tan seguido pues podemos decir que cada digamos 5 segundos nos dé información relevante del proceso a veces no necesitamos que cada segundo nos dé información o cada medio segundo sino que a veces puede ser cada 30 segundos o cada minuto o cada 5 minutos vamos a suponer que es cada 5 segundos entonces ya tendremos que esperar 5 segundos para ver el avance y poder ver realmente la posición en coordenadas x e y de nuestro sensor de posición sensor de posición bidimensional entonces bueno damas y caballeros esto ha sido todo espero que haya sido de su interés presionamos control c para terminar cls para limpiar la pantalla exit para cerrar la consola aquí tienen de nuevo el código fuente para que lo puedan replicar y hacernos sus comentarios y finalmente cerramos la carpeta donde tenemos el proyecto ya que no la necesitamos más entonces muchos éxitos sayonara y en un nuevo video explicaremos cómo hacer esto para 3D hasta pronto